Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión estos videos me encantan que es reaccionando al reto muchachón, reaccionando al cabello de mis seguidores así que si tú aún no has utilizado el hashtag reto muchachón en Instagram, pues ¿qué estás esperando? ve y sígueme en este momento en Instagram y no olvides utilizar en todas tus fotografías el hashtag reto muchachón para que yo así pueda verlas, reaccionar después en uno de mis próximos videos o incluso por Instagram también estoy empezando a reaccionar por allá, así que ve y sígueme en este momento y utiliza el hashtag reto muchachón y sin más que decir, vamos con los muchachones a los cuales voy a reaccionar el día de hoy y les voy a dar mis consejos y mis recomendaciones de acuerdo a mi experiencia con el cabello largo ya tengo aquí mi celular y ahora sí vamos a comenzar con los muchachones que están aquí utilizando el hashtag me metí al hashtag reto muchachón y a recientes y el primer muchachón que tengo aquí se llama se llama Johnny y dice que lleva 7 meses dejando crecer su cabello y es que se unió al reto muchachón aquí este cabello, este tipo de cabello de este muchachón, creo yo que el tipo de cabello de este muchachón es cabello grueso, se le ve muy grueso y un tanto rebelde su cabello y pues aquí incluso en esta fotografía, no sé si él tenga el cabello rizado pero sí se le ve extremadamente grueso y sí se le ve también con mucho mucho cabello y dice 6 meses del reto muchachón y tratamiento de queratina, aún no sé qué forma darle a mi cabello no sé si lleva también 6 meses que se dio el tratamiento de queratina o, ah vean aquí pareciera que sí tiene el cabello muy muy rizado mi consejo para ti mi muchachón Johnny es que preferiblemente te dejes crecer el cabello con tu cabello rizado creo que se va a ver muy bonito tu cabello rizado y no necesitas hacerle ningún tratamiento de queratina para lograr tenerlo un poco más lacio o algún estilo que tú quieras optar creo que se te va a ver muy bien con el cabello rizado, entonces mi recomendación para ti es que suspendas el tratamiento de queratina algunas personas les suele gustar o les suele utilizar este tratamiento para darle un estilo diferente a su cabello pero viendo de acuerdo a tu cabello creo que es rizado por las fotografías y no necesitas el tratamiento de queratina así que mi recomendación es suspender el tratamiento y déjalo crecer mejor, rizado que se te va a ver mucho mejor el siguiente muchachón que tenemos aquí es Darío Rojas y vean este video, quiero que le presten atención a este video muchachones porque este es un galán, este muchachón es un galán pero a pesar de todo eso también es el cabello como se le ve se le ve que lo tiene muy bien cuidado se le ve muy bien peinado también creo que le está quedando muy bien ese estilo y además lo ha sabido acomodar perfectamente entonces muchachón, Darío Rojas para ti no hay ninguna recomendación simplemente sigue haciendo lo que estás haciendo hasta ahorita porque tu cabello se te ve increíble y tú te ves todo un galán el siguiente muchachón tenemos a Fernando Silva que ya he visto algunas fotografías de él porque él utiliza muchísimo el hashtag reto muchachón y la verdad que creo yo que también para él no hay una recomendación en específico porque se le está viendo muy bien su cabello y creo que está tomando como ese look muy metalero, muy heavy quizás en este punto estoy viendo este video donde se ve su cabello un poco mejor única recomendación si es que la quieres seguir y ustedes ya saben cuál es mi recomendación es recortar las puntas, las puntas de aquí atrás para darle un estilo más plano a tu cabello como más liso porque se ve que eres de cabello lacio pero para darle más ese estilo liso y lacio que no esté tan levantada la punta de atrás y de esa forma vas a lograr un look mucho más metalero también entonces para ti mi única recomendación es recortar un poco las puntas para dar un mejor estilo y aquí tenemos a el muchachón Ángel Murillos que él es de cabello rizado y aquí nos dicen que lleva 14 meses ya en el reto muchachón 14 meses dejándose crecer el cabello y para llevar 14 meses y él tiene el cabello él lo tiene semi rizado digamos que es un estilo ondulado no es tan rizado pero sí es un estilo ondulado y aquí lo único que podemos ver es que está llevando un buen proceso de crecimiento para llevar 14 meses yo creo que nunca se ha despuntado porque es un cabello muy largo y para llevar ese largo en 14 meses quiere decir que nunca ha hecho algún despunte, algún recorte aquí no puedo ver muy bien cómo se ven sus puntas pero a pesar de todo se ve muy bien su cabello se ve muy bien cuidado simplemente las mismas recomendaciones que siempre les digo utiliza algún producto para cuidar tu cabello y en específico para el cabello ondulado aquí les va un tip para mis muchachones que quieren un video de cabello ondulado utiliza el aceite de argán el aceite de argán para cabello ondulado es uno de mis favoritos yo soy de cabello semi ondulado cuando me lo empiezo a dejar crecer cuando está más largo se ve un tanto más la ondulares o el rizado por así decirlo entonces el aceite de argán es una maravilla entonces para ti muchachón solamente utiliza aceite de argán para mejorar aún más tu cabello el siguiente muchachón que tenemos aquí es Steven Oviedo y la verdad que increíble cabello muchachón increíble creo que le diste un poco de color y creo que se te ve espectacular también este estilo de cabello darle un poco de color un poco de tinta unas luces o un balayage como le quieras llamar creo que se te ve muy bien ese estilo también y vean aquí podemos ver cómo tenía antes su cabello ahorita ya lo tiene un poco más largo y aquí tenía su cabello creo que sí le dio quizás algún despunte porque aquí las puntas se ven un poco más limpias el cabello se ve un estilo también más limpio en las otras fotografías y en esta sí se ve como el cabello va agarrando un estilo como paradita las puntas pero para el muchachón partido Steven Oviedo creo que vas perfecto con tu estilo y vas perfecto con los cuidados que le estás dando así que manténlos y siga así ahora tenemos al muchachón Victor Ruiz que aquí vemos como su cabello ya está algo larguito ya de hecho está creo que más largo que el mío ya en la parte de arriba pareciera que le llega a la altura del labio la parte superior y sin duda alguna no tengo ninguna observación no tengo algún punto negativo que decir ni alguna recomendación porque se te ve increíble el cabello creo que vas perfecto como lo estás llevando hasta ahorita entonces como se lo he dicho a los otros muchachones sigue haciendo lo mismo porque se te ve increíble y aquí tenemos a Mr. Swan que la verdad no veo más fotografías de él ya me metí a su Instagram más que esta es la que estoy viendo ahorita donde ya tiene el cabello un tanto largo y dice ya unos días más y cumplo el año dejando crecer mi cabello o sea prácticamente ya va a tener un año dejando crecer su cabello y a lo que veo tú eres de cabello lacio un tanto parecido al mío el cabello lacio tiende a hacerse como esa colita esas puntas levantadas hacia el final y para tener un año de dejar crecer tu cabello se ve que no has hecho los despuntes y otra cosa también si podemos apreciar se ve como una se ve como el cabello está en diferentes niveles diferentes desfases no está todo parejo y no es que tenga que estar el cabello parejo porque jamás va a estar completamente parejo el cabello pero si para llevar un cierto orden ustedes pueden darse cuenta como en su cabello sean unas más altas unas más bajas también las puntas sean un tanto levantadas entonces mi recomendación para ti es ya vas a cumplir el año ya puedes ir con el barbero en este momento si tú tenías miedo como de retroceder o que estuviera lento el proceso de crecimiento de tu cabello mi recomendación para ti muchachón Mr. Swan es que vayas con tu barbero tu estilista y le pintas un despunte y no tanto que te empareje el cabello porque para emparejar este largo ya tendríamos que retrocedernos unos cuantos meses y la verdad que no queremos arriesgarlos en eso entonces solamente con que te hagan el despunte vas a ver como se va a ver mucho mejor tu cabello con un simple despunte ya vas a cumplir el año entonces ahora sí ya es momento muchachón ya es momento no te esperes más tiempo y aquí tenemos ahora al muchachón Gerson I am GD Style se llama su usuario y la verdad que tiene un cabello también increíble se le ve muy bien creo que ha seguido muy mis recomendaciones las puntas se le ven bien el cabello se le ve bien el estilo que está adoptando también se le ve increíble vean esta foto vean el estilo que tiene este muchachón hasta para posar tiene un estilo increíble se viste muy bien por lo que estoy viendo en sus otras fotografías tiene muy buen estilo y además su cabello se ve increíblemente bien vean esta fotografía vean cómo se le ve el cabello aprecien esta fotografía siento yo que se le ve muy bien su cabello entonces sigue haciendo lo que estás haciendo muchachón Gerson porque se te ve increíble y además tu forma de vestir me agrada y me gusta muchísimo felicidades por tan buen estilo en cabello y en vestimenta y aquí tenemos a el muchachón Ronald Spettia que vean él se rapó y creo que nos documentó desde el primer momento la primera vez que se rapó y luego el primer mes me imagino que eso es el primer mes de crecimiento muy bien por ti muchachón Ronald que te dejaste crecer el cabello desde cero estamos uniéndonos al reto muchachón y eso es un compromiso unirse al reto muchachón desde cero rapándose así que felicidades muchachón aquí ya sabes que hay video de todo lo que vas a pasar todas las etapas porque yo ya las pasé hace casi un año entonces pues aquí vas a poder encontrar muchísimo contenido en mi canal desde cero y ahora el muchachón Jared Cuevas también nos etiquetó y vemos como este muchachón se encuentra en la etapa de Dora la Exploradora ya sabemos que esa etapa es cuando el cabello prácticamente en la etapa que yo ya casi estoy en estos momentos pero es cuando el cabello nos llega aproximadamente a la altura de las orejas cuando ya nos está rebasando la oreja el óvulo y ya nos llega casi al mentón y a la barbilla y ya lo tenemos como en esta altura y donde ahora sí ya parecemos Edna Moda donde ya parecemos Dora la Exploradora creo que este muchachón ya está en esa etapa y estoy viendo que llevas muy buen cuidado de tu cabello no veo un problema en las puntas no veo ningún problema en ningún otro lugar quizás solamente y muy mínimo e incluso ni tanto debería de serlo pero hacer una rebaja en el volumen por ejemplo en esta última fotografía estoy viendo que si se ve algo bastantito de volumen que se puede solucionar con algún producto para peinar que estés utilizando pero si queremos ser un poco más específicos y perfeccionistas como yo lo suelo hacer con mi cabello puedes hacer una rebaja en el volumen creo que se te va a ver increíble mi muchachón Jared Cuevas de ahí en fuera sigue haciéndolo como lo estás haciendo porque estás llevando un buen proceso de crecimiento de tu cabello y ahora tenemos el muchachón Osvaldo Hinojosa que él subió su fotografía del reto muchachón documentando todo el proceso creo que esta primera fotografía es cuando recién inició tenía el cabello algo bastante corto después aquí vemos como le creció ya teniéndolo bastantes meses más adelante quizás como unos seis meses y se ve que es de cabello rizado y aquí ya tiene el cabello completamente pues más largo y abundante y en esta ya vemos como si ya ya lo llenó completamente creo que se te ve bien el cabello muchachón síguelo dejando crecer sigue dejando crecer ese cabello rizado porque se te va a ver increíble cuando tengas tus rizos cayendo hacia tus hombros o más largo de tus hombros creo que se te va a ver perfecto así que muchachón Osvaldo Hinojosa sigue haciendo lo que estés haciendo yo luego tenemos al muchachón Jonathan o Jonathan no sé cómo se diga su nombre de que aquí nos etiquetó y nos pregunta hasta qué mes se puede hacer la coleta la colita no sé cuál es cualquiera pero pues prácticamente yo lo puedo hacer pero no se ve bien cuando tenemos el cabello de esta forma o de este estilo como no tan largo todavía entonces te puedo decir que a partir del año o después del año ya empezamos a poder hacer la coleta respondiendo a tu pregunta pero referente a tu cabello vamos a ver cómo se ve y en esta última fotografía que es la que publicaste hace dos días podemos ver cómo va teniendo más forma tu cabello también cómo se va viendo un poco más largo y pareciera que eres un estilo también como el mío un tanto lacióndulado y para ti mi muchachón Jonathan la única recomendación que tengo es respecto a la última fotografía que estoy viendo es rebajar un poco el volumen muy muy poco porque no sé si te ha pasado que en ocasiones pareciera que tenemos una cabezota que a mí a veces me pasa también entonces lo que te recomiendo es que rebajes un poco el volumen no hagas recorte en tus puntas pareciera que todo se ve bien con tu cabello en respecto a tus puntas lo único hay que rebajar el volumen para que no se vea tanto una cabeza demasiado grande luego tenemos al muchachón Martín G. Brazón que él también nos etiquetó en su fotografía y vemos que él tiene el cabello semi ondulado bueno lo tiene ondulado semi rizado prácticamente y en base a esta fotografía lo único que tengo que decir a ti es mi muchachón Martín es que sigas haciendo lo que estás haciendo sigue cuidando tu cabello porque se ve bien recuerda utilizar algún shampoo que esté cuidando tu cabello para las personas que son de cabello semi ondulado ondulado semi rizado mi recomendación para los muchachones que son de cabello ondulado semi rizado es que utilicen un shampoo de coco ese va a ser el mejor también para los muchachones de cabello rizado el mejor shampoo que pueden utilizar es el que contenga coco un shampoo de coco porque ese va a darle mejor forma a sus rizos además de nutrirlos y para las personas que son de cabello ondulado o semi rizado también ayudará a definir muchísimo más esa onduladez y ese cabello semi rizado que suelen tener muchos de ellos entonces mi muchachón Martín para ti mi recomendación es que utilices un shampoo de coco y pues bueno muchachón esos fueron los muchachones que reaccioné el día de hoy a su cabello y la verdad que tengo que decirles que estoy muy contento por ustedes muchachones porque han utilizado muchos de ustedes los consejos que yo les he ido dando o muchos de ustedes los han ido adaptando de acuerdo a su tipo de cabello y lo puedo ver cada vez que estoy viendo sus fotografías cada vez que me meto al hashtag reto muchachón y veo como ustedes han utilizado los consejos que yo les he dado para mejorar su cabello y tener un mejor cabello largo muchos de ustedes los he ido viendo en el proceso de crecimiento con el hashtag reto muchachón y me doy cuenta que han seguido los consejos porque se les ve un cabello increíble y estoy orgulloso de que también estos videos de reaccionando al reto muchachón les sirvan a muchos de ustedes para que vayan mejorando su cabello en el transcurso del crecimiento y me puedo dar cuenta por las fotografías casi ahorita ya no estoy dándoles tantas recomendaciones si no les estoy felicitando a todos los muchachones que salieron en este video los felicito porque han utilizado muy bien los consejos y se puede ver claramente en sus fotografías como han aprovechado todo lo que les he dicho y les he brindado aquí en mi canal porque hoy casi no di muchas recomendaciones no estuve diciéndoles más cosas que hacer con su cabello más allá de alguna recomendación de algún producto más allá de una recomendación de cualquier cosita no ya me da gusto poder decir que esta comunidad de muchachones ya cuida perfectamente su cabello y prácticamente ya saben qué hacer con él pero ya sabes que si quieres salir en uno de mis próximos videos de reaccionando al reto muchachón para que yo te pueda dar mi recomendación en dado caso que tú tengas alguna duda ya sabes utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías en Instagram y también en la descripción puedes dejarme tu pregunta como algunos muchachones lo han hecho en esta ocasión para que yo la pueda responder en uno de los próximos videos recuerda suscribirte a este canal para que no te pidas ninguno de mis videos porque ya sabes que este año la meta son 500 mil suscriptores 500 mil muchachones así que suscríbete en este momento y compártelo en todas tus redes sociales si es que saliste en este video compártelo en tu Facebook ahora no olvides seguirme a mi en Instagram y utilizar el hashtag reto muchachón para que yo pueda reaccionar y también seguirme en Instagram para estar en constante contacto tú y yo y así tengas más recomendaciones de estas a diario para que sepas cómo cuidar tu cabello perfectamente recuerda like si te gustó el video y no olvides que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck